Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo la review de Ana Paula Jerec, el séptimo trabajo discográfico de Rihanna. Y este disco, o sea, literalmente a dos días de cumplirse un año del lanzamiento de Talk Talk Talk, exactamente complicado, 19 de noviembre del 2012. Este disco, Rihanna, en esta época sabemos que había algún ritmo frenético con la música y eso muchas veces recae en que a lo mejor estos discos precisamente no gozan de mucha calidad como otros discos de Rihanna y creo que precisamente es por eso. Básicamente este disco abarca sonido, creo que es sonido. Rihanna venía alejándose de un sonido que traía particularmente que es del pop. No se sale de lo comercial porque sigue precisamente es lo que estaba en Barro Guardia en el momento pero también está experimentando mucho con la música hip hop, con el R&B. Mezcla mucho la música electrónica, toca un poco el synth pop por encima pero no rasca mucho del pop, digamos. También es muy importante, que os dije en vídeos anteriores hablando, sobre todo en la review de Music of the Sun, que era muy importante el contrato que Rihanna tenía con Death Jam Records, que era un contrato de seis discos. Este disco precisamente es el séptimo y es el primero que publica con Rock Nation, que es la discográfica de Jay-Z, su amigo. Para este disco colabora con los productores The Dream, David Guetta, Benny Blanco, Mike Wilmairet y Nicky Romero. Para componer música o escribir letras de las canciones, básicamente colabora con Sia, con Emily Sandé, que es una compositora sueca creo que es. Bueno, he escuchado alguna música de ella y algunas canciones. Y Adele, que me da mucha sorpresa que yo sé que prácticamente Adele no escribe casi sus canciones, no por nada. Normalmente suele ser Sia que componer las canciones de Adele, Esther Dean y Kanye West. La crítica profesional de Metacritic le dio una puntuación de 66 sobre 100, o sea, a Metacritic considera fatal los discos de Rihanna. Bueno, en general puntúa muy mal, sinceramente. Fue número uno, debutó en la posición número uno del Billboard Hot 200 en Estados Unidos y actualmente ha vendido más de 4,5 millones de copias a nivel mundial. Dicho todo esto, vamos a ver todas las canciones del disco. Press Out The Runway es un temazo, o sea, menuda forma de empezar el disco, sinceramente. O sea, vaya sonido, vaya canción, vaya actitud y vaya rollazo, destroyer aquí que viene a por todo. Básicamente se está definiendo como una diva que va a llegar y se va a dañar de la pasarela. Se va a dañar de tu vida y se va a quedar con tu mundo y con tus cosas, así que take it easy and be careful. Diamonds es el primer single, es una balada a mi tempo pop rock compuesto por Sia. Es muy eurovisivo, la verdad. Fue número uno en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y a mí me pasa con esta canción, que no sé si le pasa a mucha gente en general. Me gusta, no es que no me guste, pero es que yo escucho la canción y siento que no estoy escuchando a Rihanna, es que siento que Sia. O sea, es que está cantando exactamente igual que Sia. Básicamente la canción está describiendo ese encuentro precisamente con tu arma gemela, como si fuera una fusión entre los dos. Con esa persona tan única que lo que hace es que te da vida a ti y tú también le da vida a ella, es algo complementario. Numb con Eminem para mí es una canción que a nivel de sonidos podría estar perfectamente en Antai. Me gusta, está bien, se me hace un poco repetitiva. Precisamente es como que el antecesor de Antai, justo a quien gana Paul Yerick. Básicamente se está escribiendo como una chica insaciable sexualmente. Pour It Up es el tercer single y es una canción perfecta para hacer pole dance. O sea, vosotros pensadlo, aquí se representa como una bad money bitches. Básicamente es porque ella es una persona que le gusta derruchar dinero, venga el consumismo a gastar dinero. Porque si quiero esto, se me antoja, no lo voy a necesitar, lo voy a gastar. Es que me da igual. O sea, la gente que me critica, ¿por qué me está criticando? Si yo me estoy gastando esto es porque a mí el dinero me sobra. Así que tú no te metas. Love Song es una canción en colaboración con Future, es el cuarto single de la era. Es una canción muy trap, puro trap. Básicamente está mostrando los dos lados de una relación, ¿no? Como las dos opiniones, las dos versiones de dos personas que quieren dar el siguiente paso en una relación de lío. Que quieren empezar una relación porque se han dado cuenta que hay algo más que simplemente química sexual. Jump es el séptimo single de la era porque yo creo que a partir del cuarto single no hizo vídeos musicales. O sea, luego son ocho singles que tiene la era y los últimos cuatro singles no tienen vídeos musicales. Es una canción que está hablando de ella que quiere tener sexo con una persona que no la quiere, que no le gusta, que no le interesa, tiene el mínimo interés por ella. Pero ella dice que da igual, miénteme, tápate, piensa que soy otro o lo que sea, pero ella quiere hacerlo con él. Right Now con The Big Get That es el quinto single oficial de la era. Evidentemente no tiene vídeo, pero yo me acuerdo que también lo opetó, no se sonaba mucho en las radios y tal. Habla de querer vivir la vida al máximo. Es un carpe diem en todas reglas, vamos. O sea, ¿por qué dejar hacer eso para mañana cuando lo pueda hacer hoy? Además algo que quiero hacer, mejor lo hago hoy y ya me lo quito de encima. Si amanezco muerto mañana, pues no habré hecho algo bueno que quise yo hacer antes de morir. What Now es el cuarto single, es una balada que me parece que tiene muchísima fuerza, la verdad es que me gustó muchísimo. Aquí básicamente te cuestionas todo, tu existencia, tu futuro, no sabes qué hacer, te sientes perdido, ¿no? Es en plan de... Este ahí con Mickey Echo es el segundo single y es una canción que ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial. O sea, es la hostia la canción y es muy bonita, la verdad, es una balada muy bonita. Y aquí Rihanna se abre en canal y habla directamente de Chris Brown, de su relación con él y demás, porque después de todo lo que pasó volvió varias veces con él. Pero la canción solo llegó a la posición número 3 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Nobody's Business con Chris Brown, que no entiendo por qué colaborar con él, es que no me cabe la cabeza, pero bueno, vamos allá. Básicamente están hablando de su relación los dos y que ella, por lo menos ella, Rihanna, no quiere recordar la relación que tuvo con él, centrándola o como si, resumirlo todo, como si su relación con él solamente hubiera sido el suceso ese en el que ella encima fue la perjudicada, ¿sabes? No solamente físicamente, sino psicológicamente, pero bueno. Y la verdad es que la canción no me gusta independientemente que colabore con él y todo eso y que no entienda por qué esto, pero es a nivel de sonido y por la letra de la canción. Ni siquiera el sonido me encaja en el disco. Love Without Tragedy, Mother Mary, son como dos canciones en una, tanto en la letra del título como en el sonido. Al final es la misma canción todo el tiempo, pero como que ya cambia un poco. La letra de la canción habla de sentir un vacío que quieres llenar con la búsqueda constantemente de otra persona. Pero es que ninguna de las personas que has encontrado pueden llenarlo porque tú estás roto. Solo tú puedes llenarlo, o Dios también puede llenarlo. No sé, la canción es un poco rollo, me recuerdo mucho a Madonna, también está inspirada en Madonna. Está, tiene un sonido místico que creo que acompaña parte de la letra de la canción, no sé, está guay, me gusta. Get It Over With es una canción que habla de ser consciente, es lo único que va a hacerte es más daño. Así que te relajas, te tranquilizas y te fumas un porro. No Love Without describe este momento en el que tu pareja, tu persona favorita, tu todo, te dice que no te quiere, que no te quiere más y te deja. Entonces eso, escuchar esas palabras de la persona a la que más quieres en el mundo te rompe el corazón. Te vienes abajo, entonces cortas, dejáis, pasáis, avanzáis. No, avanzas tú. Lo que haces es, me dices a tu corazón, cariño, aquí no se permite el amor, aquí no hay amor para nadie más. Y levantas un muro a tu corazón y demás. La canción tiene un sonido riggi. Que me hubiera, podría decir que me gusta, pero es de las canciones riggis de Rihanna que menos me gusta porque tiene un sonido monótono durante toda la canción. No hay ni subidas ni bajadas, nada. Y además es un poquillo aburrido, la verdad. Los In Paradise habla de estar pillándote de alguien, ver la hostia monumental que te viene encima que te vas a dar, pero aún así tú disfrutas y gozas de la situación y del proceso de estar enamorándote sabiendo que vas a acabar mal. O sea, hay que ser un poco más soft. En la edición deluxe tenemos unas, bueno, tenemos una exactamente, hay varios bonus tracks, pero son casi todos remixes. Así que no os voy a comentar, solamente voy a comentar la canción inédita, que es Hall of Me. Es una canción que básicamente Rihanna se abre en canal con sus fans, con su gente, con el público. Las cosas que veis en internet, en la televisión, en todas partes, en redes sociales, etc., etc., solamente es la mitad de mí. Hay una parte de mí que vosotros no veis, que apenas la ve muchísima gente. Es cuando estoy en mi casa tranquila, cuando estoy en mi intimidad, cuando estoy haciendo mis cosas, estoy siendo yo. Es otra parte de mí que no conocéis. Lo que veis muchas veces está manipulado. Bueno chicos, esta ha sido la reseña de todas las canciones de Anapologeric, el séptimo trabajo discográfico de Rihanna. En general, este disco tampoco me gusta como disco. Me gustan algunas canciones. Pienso que al igual que Toc, 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 aunque creo que este es un poco mejor que Toc, Toc, Toc. Creo que este, según vas avanzando, se va yendo en picado. Tiene muchas canciones de relleno. Sinceramente, aún así creo que tiene temazos. Entonces, menos mal que siempre hago tops y que puedo elegir, ¿no? No solamente hay discos de Rihanna que no puedo elegir cinco canciones, que los tengo que quedar entero. De este puedo elegir cinco canciones. En el cinco he puesto Right Now. En el cuatro he puesto Numb. En el tres he puesto Stay, que yo en su momento no me gustaba la canción cuando salió. Pero sí, la verdad es que la canción es muy bonita y está muy guay y me parece a lo mejor del disco. En el dos he puesto Love Without Tragedy, Mother Mary, que la verdad es que me gusta muchísimo. Y en el uno he puesto What Now. Será mi canción favorita de Stay's con su día y lo sigue siendo actualmente. Bueno chicos, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la reseña. ¿Qué pensáis vosotros de Anapologeric y vuestras canciones favoritas? Nos vemos en la reseña de Untime mañana. Acaba el maratón, Rihanna. El primer maratón porque luego haré más maratones. Adiós.